Había un proceso de aculturación. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera la cultura Rapa Nui se ha ido como subsumiendo a la cultura nacional. Los Rapa han ido de alguna manera mezclándose con los chilenos y adquiriendo costumbres que son más del continente, ¿cierto? Entonces se ha generado un proceso como de desintegración de la cultura Rapa Nui y eso trajo como consecuencia de que hubiera como una especie de ruptura interna. Lo que llaman los autores es un proceso de colonización interna. ¿Qué significa eso? Que al interior de Rapa Nui se producen muchas facciones de los isleños que están en conflicto entre ellos y algunos están apoyando la idea de ser independientes y otros que no. El Consejo de Ancianos Rapa Nui de Isla de Pascua acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se les reconozca como dueños de la isla y no hacia el Estado chileno. Ellos pretenden que la isla pase a ser propiedad colectiva así como la administración y uso de recursos naturales dejando inválido el tratado firmado en 1888 donde el Estado chileno logró soberanía en el lugar a cambio del amparo de sus habitantes. En ese acuerdo de voluntad lo que ocurre es que el pueblo Rapa Nui le cede a los chilenos en checomilla la soberanía sobre la isla. ¿A cambio de qué? A cambio de que el Estado chileno ofrezca tres cosas. Protección, educación y desarrollo. ¿Ya? Pero y al mismo tiempo que legitime la autoridad de la de las familias Rapa Nui y del Consejo de Ancianos. Se ha hecho más fuerte y más patente porque hay grupos importantes que dicen en este acuerdo de voluntades que se hizo en 1888 hay un grupo importante que dice ¿Sabes lo que pasa? El acuerdo no se ha cumplido. Por lo tanto nosotros no tenemos por qué mantener, o sea, enchecarle la soberanía a los chilenos. ¿Por qué? Porque en el fondo el Estado no nos ha protegido, no nos ha enchecado desarrollo y no ha enchecado educación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!